Ya les contamos que estamos en Castel de Fels, ya les contamos que precisamente aquí vive una colonia muy importante de uruguayos. Y estamos aquí en la plaza principal de este pueblo muy cercano a Barcelona, en donde se van a presentar los híngaros en sus dos funciones. El teatro se llama Plaza, es un teatro muy moderno que tiene apenas 5 o 6 años. Aquí funcionaba un cine que fue reciclado y hecho teatro y realmente es espectacular. Sergi, vos me abrí un poquito y yo entro. Cuando yo me presento, se abre el telón y ahí se abre todo el telón. Y ahí entramos a Buzione, dame un abrazo, Sergi. Vamos arriba. Sergi, para la televisión uruguaya, mirá. Sergi, le pusimos a Paxi Pala, Sergi. Un amigo se aportó espectacular con nosotros. Va a abrir el telón para los híngaros aquí en Barcelona. Un saludo de Uruguay. Vamos con todo, vamos, vamos. Yo le traigo una... Armamos, 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 vamos, nena, vamos con todo, matala, rompela. Y no, después que vos termines. Matala, rompela. Vamos a saludar y todo. ¿Lo llamamos? Saludo a todos. Saludo a todos. Yo te lo llamo a la mano. Vos, dale, vos que salí de allá. Tú salí de allá. Yo, dale, el micrófono. A todas estas batallas, salvo acá. Acá. Acá, acá te lo doy yo. Me lo da vos a mí. Yo te lo doy adelante y vos ponelo allá. Vamos. Yo te lo doy adelante. Se quedan, se quedan, porque digo, Leonardo Pachela y Parísio Esperanza. Vamos, dale, dale, sacate eso, vamos arriba. Con tutti, eh, vamos, eh. Vamos a todo el contemperamento, muchachos, contemperamento, ¿sí? Con fuerza, estamos con colenta. Panchito, Pancho, vení. Vení. Acuérdense cuando, 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 muchachos, de estar en una posición. Disfrutá. ¿Está bien? Estamos, Brice. Ya, ya, ya. Vamos a hablar de Ariel Pinocho Sosa. Muy bien. Eh, Ariel, eh, Pinocho Sosa nació, eh, nació. Eso es seguro, porque para hacer un homenaje primero tiene que nacer, ¿viste? Sí. Y murió. No, 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 no. ¿Cómo es? No, no, no. Personajes muy conocidos como, por ejemplo, el Marqués de Sáenz, protagonizada por Pinocho, Roberto de las Carreras, protagonizada por Pinocho, Aparicio Sarabia, protagonizada por Pinocho, Che Guevara, protagonizada por Pinocho, y Pinocho, protagonizada por Claudio Américo. Les vamos a pedir, esto es en serio, les vamos a pedir un fuerte aplauso, por favor, un fuerte aplauso, señoras y señores, para Ariel Pinocho Sosa y los Índalos. Por la noche, por la noche, ¿cómo están? Y los oídos. Dejo de todas las formas arriba, que alegria, de encontrándome con todos ustedes. Sí, 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 sí. Un fuerte aplauso, una ovación, para los grandes altitos de Cámara, los años, Fabricio Esperanza y Anarro Maquera. A parodiar la realidad en tu rito al panalón Humor tribal en el umbral del pensamiento humano Tu bananal, risa triunfal, del hombre en la cavernal Inavirtual, queda final de la esperanza en verdad Buenas noches, mi nombre es Jonathan Harker El don de Drácula Sabola Inmobiliaria porque quiere vender esta propiedad No hay madresado en este castillo No hay madresado en este castillo, señor Mi nombre es Amanda, soy el dama de Chávez, la mucama, el albañil, el sanitario Amo tutti, el cómodo que hay condiciones de pagar más empleados Perdón, perdón, porque pasa que cada vez que me pongo nervios me descontro Amanda, ¿quién es este caballero? Es Jona de la inmobiliaria, viene por la mitad del castillo Es una muy buena propiedad, ¿por qué la quiere vender? No la puedo mantener, pago una fortuna de impuestos ¿Es un lobo? No, es el vecino, seguramente le llegó la contribución inmobiliaria Divino, hermoso, hermoso, la verdad Pasaron bien, maravilloso, maravilloso Lloré, lloré ¿Qué te pareció? Espectacular Llevamos 30 años aquí, tío, y hacía 30 años que no veíamos esto, espectacular Muchísimas gracias, bueno, muchas gracias por disfrutarlo Profesionales totales, profesionales totales, unas voces Encantado, encantado de haber venido Buenísimo, muchas gracias Bueno, cuéntenos un poquito sus impresiones Nos ha encantado Bueno, buenísimo Seguía 30 años que no veíamos un espectáculo Estábamos aquí, nos lo vemos Nos ha encantado Española casada con un uruguayo, ¿qué te pareció? Me encantó, me encantó, la verdad que algunas lágrimas se me ha escapado Me ha salido del alma, aplaudí levantarme La verdad que es súper bonito, muy bonito Saludos a Carlitos Romero, a Martín Rodríguez, a Nero Romero, a todos Decime, decime qué te pareció esto Esto es emocionante, esto es emocionante Yo tuve la oportunidad de ir a Candida a ver a Aristopanes, ¿vale? Y ahora esto, esto es impresionante Darles gracias a ellos por hacer traer la maravilla que tenemos el carnaval aquí, a nosotros Muchas gracias a ellos Bueno, contanos, ¿qué es este regalito que vino de Uruguay? ¿Quién te lo mandó? Es el padrino de mi hija, es emocionante, Cortilú Muchas gracias a los híngaros y a ustedes por haberlo traído A Marcelito que te mandó la Reborges y la Villa Española Es grande, ¿eh? La Villa, la Villa de la Reborges Muchísimas gracias, Marce Un beso grandote Amigos que yo quiero, escuchen este tango que lleva ante sus notas una perdón de manos Fue espíritu con el alma pensando en la amistad Con las rimas lo canto por los que ya no están Alcemos nuestra toma aquí en el viejo bar Que mientras haya amigos ¡Venga más de la canción! Un contagio de adrenalina impresionante, te va elevado por las nubes La diputada Ana Zurra, ¿qué le pareció? Muy bueno y aparte te trae muchos recuerdos, ¿no? Desde niña siempre uno vivía en el carnaval Yo vivía todas las noches con mi padre al Teatro de Verano todos los días Espectacular, nos trajiste una noche excelente, impresionante Marcelo No sé lo que decirte, nos llevamos lleno de orgullo El corazón nuestro está pero irradiando alegría realmente Una alegría enorme, la verdad que un agradecimiento muy grande a la gente que organizó esta gira Porque para todos los uruguayos es un momento especial La verdad que hemos disfrutado muchísimo Y estoy muy contento y me voy muy emocionado Y muy alegre de haber llegado desde Valencia Porque además vine con la mamá Que quería venir a verlos Y también tuve la oportunidad de estar con grandes amigos Con el canario que salí en La Reina El año 2000 Con Fabricio Silvera El hijo de Daniela Que lo conozco de que era un niño La verdad que muy contento y me voy muy emocionado Hola Matías Mira, ¿te agarramos en un mal momento? No, al contrario, viendo una vieja amiga de carnaval cuando arrancábamos en Las Promesas Allá en Picariños, en Colón Bueno, estamos viendo en Barcelona después de dos años, más o menos, tres No saben cómo baila, carismática, divina ¿Vos estás viviendo acá en Barcelona? Sí, hace dos años estoy acá Bueno, ¿qué te pareció? Me encanta Estoy en una ilusión todo de verlos porque he extrañado un montón a mis amigos Todo, extraño el carnaval, todo, todo, Uruguay en general ¿Cómo te trataron estos muchachos en esta vuelta a los síngaros? Fue sin duda el debut más grande que pudo haber tenido en carnaval El primer viaje en avión, veniendo a Europa, a Barcelona, a una ciudad hermosa Con Cíngaros, agradecerle a Pinoche esta gran oportunidad Tremendo, tremendo lo he vivido hoy Tremendo ¿Sachi? ¿Cómo lo viviste hoy? Hoy espectacular La cara de la gente en la actuación y el baile y el canto La gente emocionada, sorprendida Y muy erizada la piel a la hora de cantar, de bailar Mucha energía Y no te digo que fui igual al Teatro Verano, pero Pegó en el palo Fuera del concurso, sí Arriba, gracias, Gurice, gracias por el esfuerzo Gracias a ustedes Acaban de terminar los 90 minutos Bueno, en este caso fueron mucho más negros de los cinco Más de 90 Con alargue fue Con alargue Bueno, el querido negro Tais acá en Barcelona ¿Cuántos kilómetros te hiciste de Sevilla? Mil, bueno, en avión En avión Mil kilómetros para verlo a esto Viniste exclusivamente a ver a los cinco Hinchas, hincha, de verdad Si será hincha, ¿no? No, y amigo, amigo, aparte de la amistad que tengo con el Pinocho Y bueno, aproveché que venían fin de semana Podía venir y bueno, la verdad que un placer venir a verlos acá ¿Valió la pena? Sí, valió la pena Y bueno, emocionante porque siempre ver un conjunto uruguayo Y que haga una actuación acá, la verdad que está muy bueno Ahora, vos lo ves porque solís ir al Carnaval allá Solís estar en Carnaval Nosotros hemos estado juntos en el Teatro Verano y todo Pero aquí es distinto, no hay otra energía Sobre todo por los uruguayos que están hace tanto tiempo fuera Cuando ven estos tipos de espectáculos Claro, date cuenta que hay gente que a lo mejor no va hace 10 años Y a veces, bueno, lo ves Sí, me ha hecho cortísimo Ha sido un gran espectáculo Y desde luego, hacía tiempo que no disfrutaba tanto como espectador Porque yo siempre estoy encima de los escenarios Y yo, de verdad, que os felicito Y sois una gente maravillosa Esto es una emoción tan grande, una alegría No sé cómo abrazar a la gente, cómo agradecerle Y sabe que me encuentro con Marcelo Dapueto Un gran deportista uruguayo que está por acá, por todos lados Juego al fútbol él, con la señora Karina Miren lo que es la señora Karina La más linda del mundo Y mirá esto, mirá, Ray, Ray, miren lo que es Ray Mirá esta alegrita soñada, mirá Qué alegría de encontrarme con ellos, Marcelo Increíble La verdad, la verdad Y a ustedes, ¿qué les pareció? Marcelo, la verdad que estamos emocionadísimos Sinceramente, sobre todo, traernos un poquito de Uruguay aquí Y a nuestros hijos, creo que es lo máximo que podemos decir Como uruguayos, con el fútbol, con la cumbia y con el carnaval Y yo creo que totalmente Y estamos muy emocionados Venimos todos de aquí a 100 kilómetros, una hora, un hora y pico En coche Y bueno, va, a mirar a los íngaros Que somos ultra de toda la vida con los íngaros Ah, mirá vos, mirá vos ¿Vos sos uruguaya también? Sí, yo soy uruguaya Yo estuve maquillando a los íngaros Yo trabajé para el carnaval Y nada, extrañando muchísimo el país Y que Ariel nos traiga un poquito de nuestra tierra Es muy emocionante, la verdad ¡Jujú, jujú, 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 jujú!